Por favor, se escapó el viernes a la tarde, no lo vio nadie, lo buscamos, no sabemos cómo se escapó, lo buscamos por todo el barrio, yo vivo en Villa Castelar, buscamos, recorrimos el arroyo, hasta casi Santa Rosa, buscamos por todo el camino provincial, hemos pegado, hemos repartido folletos por las casas, hemos preguntado, nadie lo vio, bueno, es un perrito ciego, no sabemos la edad porque hace un año que lo tenemos en casa, lo trajo mi hija de Buenos Aires en muy mal estado, gracias a Dios el veterinario Alan le dio una pastilla que le pudo dar con la tecla, con la sarna que tenía, que era un tipo de sarna nerviosa, el perrito se puso muy lindo, de pelo largo, medianito, ¿cómo se llama? Se llama Cachu, mi hija le decía Cachucín, porque estaba así tan feíto y quedó Cachu, tiene pelito pelirrojo, pero orejitas caídas, pelo largo y el lomito todo negro, cola larga, también todo peludito, patitas cortas, tamaño mediano y es un perrito que estuvo muy estropeado, lo encontraron muy mal, se puso lindo y era muy feliz. ¿Y ciego cómo hacer para trasladarse? ¿Qué característica tiene? Y él vivía dentro de casa, o sea, dormía dentro con mis tres perritas, los otros, los grandes estaban afuera, dormían en el galpón, pero él vivía más adentro y cuando salía daba la vueltita así al terreno y volvía a entrar, o sea que es raro que se haya ido y le tienen mucho miedo al ruido de los autos, se esconde cuando siente el ruido de un auto, muy sensible, es cieguito y no tiene olfato, entonces no sabemos qué pudo haber pasado, ya recorrimos todos los lugares que podíamos recorrer y no está. Yo lo que pido es que si alguien lo levantó, si alguien se lo llevó o si inclusive alguien lo vio muerto y que por favor nos avise porque estamos desesperados. Desesperados.